Las palabras de Hillary Clinton para algunos llegaron tarde. La candidata tardó varias horas en pronunciarse después de que el FBI anunciara que revisan nuevos correos electrónicos que no son de la candidata, pero de alguna manera están relacionados con ella, aunque el FBI no ha aclarado de qué forma. Así que no conocemos los hechos, por lo que hacemos un llamado al FBI para liberar toda la información que tiene. Incluso el director Comey señaló que esta nueva información puede no ser significativa, así que vamos a sacarla. Aunque la agencia federal había detenido la investigación contra la ex primera dama, estos e-mails hacen parte de un proceso contra Anthony Wiener, esposo de Uma Abedin, mano derecha de Hillary Clinton. Wiener habría compartido correos electrónicos de índole sexual con una menor de apenas 15 años. Estoy segura de que sea lo que sea no va a cambiar la conclusión lograda en julio, por lo tanto es imperativo que el FBI explique este tema, sea lo que sea sin perder tiempo. Un escándalo muy grave a solo 11 días, de la que es una de las elecciones presidenciales más difíciles de los últimos años en Estados Unidos. Para ello hemos dejado muy claro que si van a enviar este tipo de carta, que tan solo fue mandada originalmente a los miembros republicanos de la Cámara, tienen que compartir los hechos que dicen tener con el pueblo estadounidense, y eso es lo que esperamos que suceda. La Casa Blanca no se ha pronunciado sobre el anuncio del FBI. El presidente Barack Obama estuvo hoy en Orlando, Florida, en actos de campaña, pero no hizo mención de este nuevo episodio. El proceso contra Hillary Clinton fue detenido por el Departamento de Justicia en julio, luego de que la candidata demócrata fuera sometida a un interrogatorio de tres horas por el FBI. Esta nueva investigación, aunque ajena a la exsecretaria de Estado, pone su nombre en entredicho, cuando más necesitaba no ser expuesta negativamente.